¿Por qué comer 5 veces al día? Bueno, ¿por qué comer 5 veces al día? Me parece que este es un concepto que es muy importante tratar de dilucidar, de aclarar, pero de una manera donde se entienda cuáles son las verdaderas razones. Entonces, cuando hablamos de un esquema ideal de alimentación, normalmente mencionamos como primer componente los horarios de comida, la calidad de la nutrición y la porción pequeña. Puntualmente en tema de los horarios, nuestra recomendación, basado en cómo funciona el cerebro, es hacer un desayuno que debe ser en la primera media hora, máximo 40 minutos después de haber despertado, lo cual implica que no podemos iniciar actividades sin haber desayunado. Y a partir del desayuno, cada 2 horas y media, máximo 3 horas. Eso implica un esquema que consta de desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de explicarlo sencillamente de la siguiente manera. Llevamos durmiendo 6-8 horas, 6-8 horas en las que a pesar de estar durmiendo estamos consumiendo mucha energía. Por un lado, para sobrevivir el corazón no para, el cerebro sigue funcionando, los riñones, los pulmones, y eso no funciona gratis, eso consume glucosa. Entonces estamos consumiendo a pesar de estar durmiendo. Y tal vez el mayor gasto que se produce en la noche es justamente la razón de ser del sueño, que es reparar nuestro cuerpo, reparar las células. Las células que se han desgastado, que han muerto en el día, se reparan en la noche y de ahí vemos también la importancia del sueño, pues es un paréntesis. Bueno, eso consume mucha energía. Entonces, llevamos gastando energía 8 horas durante el sueño. Bueno, pues imagínense la importancia de desayunar, es volver a recargar. La aguja está en rojo, cuando despertamos tenemos que volver a recargar. Entonces, eso demuestra la importancia de desayunar. Ahora, si lo explicamos un poquito más a profundidad, si no desayunamos, existe el argumento de que con el ayuno nuestro cuerpo va a utilizar la grasa como nutriente, lo cual es parcialmente cierto. Sí la va a utilizar finalmente porque él va a buscar sobrevivir. Pero ese es un proceso metabólico muy complejo que requiere dos pasos que toman tiempo. O sea, estamos hablando de si se hiciera ejercicio, este proceso va a tomar por lo menos media hora, si no se hace toma más. Tiempo para poder utilizar la grasa como nutriente. Porque les mencionaba que hay dos pasos. Primero hay que hacer lipólisis, lipólisis metabólica, lo cual implica que en el gordito el triglicérido se deshace, el glicerol queda en la célula, pero salen las tres moléculas de grasa, de ácido graso, que se tienen que montar en un bus, que es la albúmina, viajar por la sangre para ir a un músculo, a quemarse. Pero entonces tiene que bajarse de la albúmina, tiene que atravesar la membrana de la célula muscular, atravesar las dos capas de la mitocondria, que es el quemador. Ahí es donde están los quemadores para convertirse en ATP. Ese proceso, desde la lipólisis hasta ser quemado, cuando se realiza de una manera rápida es haciendo ejercicio, pero toma por lo menos media hora. ¿Eso qué significa? Que cómo vamos a sobrevivir esa media hora en ayuno, haciendo ejercicio, o cómo vamos a sobrevivir esas dos horas sin hacer ejercicio mientras la grasa se convierte en nutriente. En principio, se usan las reservas que tenemos de glucógeno en el hígado y en el músculo, pero como esta es una práctica que se hace de manera rutinaria, entonces, esas reservas duran muy poco tiempo, o sea, que a los dos, tres días ya no tenemos reservas, y como no estamos ingiriendo, o sea, en resumen, no tenemos cómo sobrevivir. Y como toma tanto tiempo que la grasa se convierta en nutriente efectivo, pues lo más fácil es consumir el músculo. Y entonces, si no desayunamos, lo que vamos a obtener es una pérdida de músculo, que claramente se traduce en pérdida de peso, porque el músculo pesa tres veces más que la grasa, pero es una pérdida de peso que no es saludable, porque lo que tenemos que perder es la grasa. El músculo finalmente es el que mantiene nuestro metabolismo activo, así que si lo perdemos hoy, tenemos un resultado parcial que en principio, si era perder peso el objetivo, lo hemos logrado, pero en el mediano plazo, ya no vamos a tener quemadores, porque estamos perdiendo las fibras musculares. Entonces, es la persona que luego vuelve a hacer un rebote, luego intenta, ya le cuesta, luego vuelve e intenta, ya prácticamente no baja, se come una papa, parece que se hubiera comido tres, porque no está quemando su metabolismo, ya no es eficiente en ese sentido. Entonces, cuando desayunamos, le damos el mensaje al cerebro, no se preocupe, no me ponga a reservar grasa. Y cada dos horas y media, tres horas, el cerebro está monitorizando, ¿cómo está el gasto de energía y el aporte de combustible? Por eso es importante comer cada tres horas, para que finalmente el cerebro se dedique más bien a las funciones de nuestro día a día, y no preocupado por nuestra supervivencia, quemando músculo y tratando de reservar grasa para sobrevivir. Entonces, esa es la razón de los cinco horarios. Ahora, si vamos a enmarcarlo de una manera fisiológica más amplia, el guardar los horarios es la manera más eficaz de proteger nuestro estómago. Hablando de otro tema, de por ejemplo, cómo se produce una gastritis. Una gastritis, la causa más frecuente es el desorden con los horarios, sumado al estrés, en fin, a otras cosas. Pero ese desorden con los horarios, ¿por qué genera la gastritis? Porque si no desayunamos, al momento de desayunar, al momento de despertar, ya tenemos un pico de ácido en el estómago, esperando la comida. Pero si esa comida no llega, empieza es a quemar la mucosa del estómago. Y cada tres horas, desde un punto de vista fisiológico, tenemos un pico de acidez, esperando que la comida llegue en esos horarios. Entonces, la mejor manera de proteger el estómago, y no estar luego con problemas de distensión de gases de ardor y tal, todo esto generado por una gastritis, es guardar justamente los horarios de comida. Aún más, el funcionamiento del colon. Existe un reflejo, que es el reflejo gastrocólico. Cuando uno come, el colon se mueve. Entonces, el guardar los horarios hace que haya un estímulo para que haya una motilidad del intestino de manera adecuada. Cuando no comemos, hay una parálisis allí del intestino. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, si nuestro cuerpo tuviera instrucciones, al nacer, diría, coma cinco veces al día. Gracias por este momento.